Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos controlar quién puede comentar en nuestras publicaciones de Threads. Esto es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, abrimos la aplicación en nuestro dispositivo y a continuación vamos a ir abajo donde aparece el más para crear una publicación y que veáis el proceso completo. Voy a poner simplemente esto a modo de ejemplo y ahora para poder controlar quién puede comentar en la publicación, simplemente le damos aquí a la parte de abajo a la izquierda y tenemos tres opciones. La primera es que todo el mundo pueda comentar, la segunda es que solamente puedan comentar perfiles que nosotros seguimos y la tercera es que solamente puedan comentar perfiles que mencionamos. Seleccionamos la opción que nosotros queramos y la publicamos. En este caso solamente podrá comentar perfiles que nosotros seguimos. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.